el día de hoy voy a explicarles cómo hacer un efecto en el cual podamos coger un objeto 3d o un modelado 3d y que con la acción de abrir la boca este objeto tridimensional también haga la misma acción nos han preguntado mucho que cómo hacemos esto en nuestros diseños entonces vamos a contarles un poco cómo sería para eso lo primero que vamos a hacer es voy a utilizar este caso blender yo estoy manejando el último blender que es el 2.8 el cual ustedes pueden descargar lo vamos a abrir en modo general y ya estando aquí en la plataforma lo primero que hago es deshabilitar este cubo que está acá en la escena entonces aquí a la derecha van a encontrar donde dice cubo y le van a dar clic derecho y lo van a borrar luego vamos a ir a file y vamos a importar nuestro objeto que tenemos en este caso yo tengo en fbx y lo tiene algún otro formato pues lo importante informático ustedes tengan en este caso es una boca de pato de donald en el cual yo descargue internet venía el cuerpo completo y lo único que yo hice pues fue dejar la parte de la boca entonces lo primero es ubicarnos en un costado un lateral en esta parte de aquí la de la derecha donde dice x 7 y que es una bolita nos da las opciones para nosotros poder colocarlo directamente en una de las caras que en este caso estamos en el lateral y ya teniendo el objeto en el centro lo que vamos a hacer ahora es agregar un hueso como se hace esto aquí en la parte donde está arriba dice ata en la encuentra una opción que llama armature o arma en lo que sería como armadura y lo primero que me aparece es un hueso este hueso lo que va a hacer es escalarlo yo utilizo ya los atajos rápidos pero son todos esos que están acá a la izquierda que van a encontrar la parte de desplazarse rotar y escalado para yo modificar el escalado sólo primo ese y bajo el mouse y él cambia el tamaño para rotar oprimo la r y lo modificó como se dan cuenta aquí en este punto tenemos el hueso pero no lo podemos ver fácilmente entonces para esto en la parte derecha de abajo donde está el personaje que es de armadura que es como un muñequito como corriendo van a encontrar la opción que dice viewport display aquí le habilitamos donde dice in front esto hace que nosotros siempre podamos ver el hueso y así podamos trabajar digamos más detalladamente saber en qué parte se está encontrando entonces voy a rotarlo un poco más y voy a agrandarlo hasta que llegue más o menos a la punta de digamos de lo que sería la nariz del pato luego de que ya tengo mi primer hueso aquí en la parte izquierda donde dice object mode voy a cambiar a la parte a la opción que se llama edit mode porque cuando seleccione el hueso voy a hacer una copia de éste le puedo dar clic derecho copiar y pegar o simplemente con shift mantenido y de me saca un modelado idéntico entonces lo va a colocar acá en la parte de abajo y empezamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes lo empezamos a ubicar en una parte de lo que sería el hueso en la parte inferior que sería como lo que es la parte de la quijada lo vamos a ubicar más o menos así hasta donde veamos que este hueso igual no empieza a tocar la parte de arriba de la boca del pato sino que digamos que un poquito más abajo lo va a dejar así después de que tenemos eso lo único que hacemos es seleccionar el cubo que en este caso aunque aparece como cubo pero realmente este pues es como se dan cuenta lo selecciona es la boca y le hacemos clic mantenido le hacemos clic con comando o control en armadura o armadura para seleccionar estos objetos lo que necesitamos en sí es que los dos estén seleccionados para que cuando yo seleccione aquí en la parte de izquierda superior en dentro del simulador en armadura o armature vamos a ir a la parte que se llama parent pero no es digamos aquí no sale la opción sino tenemos que pasar específicamente primero no va a estar en edit mode sino en pose mode porque en este caso ya vamos cuando vamos a digamos a enlazar el hueso con el objeto tridimensional si aquí yo le pongo post ahí se llama sale la opción donde aquí dice parent y hay una opción que llama without automatic weights cuando yo le doy clic el automáticamente me unió ya los dos objetos y eso quiere decir que ya el hueso va a interactuar directamente con el movimiento de digamos del modelado entonces a qué me refiero para coger aquí rotación y va a moverlo en el eje x perdón si en el eje x bueno en el caso que sería en el eje que digamos a usted le correspondan a veces puede quedar en el eje de llevo en el eje con el eje de x casi por lo general depende como traigan su modelado lo importante es que se den cuenta que ya él tiene el movimiento y la interacción con los huesos para que cuando yo hace en 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 after digamos en me traje adecuadamente esto es lo que vamos a hacer que digamos coge la dinámica directamente en spark entonces no eran after sino en el parco entonces lo va a dejar como venía en su post inicial lo siguiente que hacemos es ir a file y lo vamos a exportar en fbx también lo puede exportar en gltf lo que pasa es que esta opción posiblemente no le sale porque yo instalé un plugin que es fácil de buscar simplemente en google colocar gltf y seguir los pasos para instalar el plugin por ahora yo lo dejaré en fx que es el que trae el programa por defecto que se puede utilizar y lo va a colocar aquí test 2 la dar exportar con todos sus parámetros igual y en este caso ya nos vamos a ir a lo que es spark entonces ya tenemos este modelado ahora lo necesitamos importar y empezar a adecuarlo es lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo un nuevo archivo que en este caso ustedes apenas ahora en el spark le van a dar en nuevo vamos a darle en cámara vamos a dar clic derecho y vamos a adicionar un face match el automáticamente me queda el face tracker y el face match voy a darle pausa y aquí en la parte izquierda donde dice vídeo voy a colocar mi cámara siempre es recomendable trabajar con la cámara uno porque uno tiene el control de digamos de lo que estás de lo que va a ser bueno para poder trabajar siempre cómodamente yo por lo general utilizo siempre este facebook que va a ser la guía pero también les habilito lo que está aquí en la parte derecha seleccionando facebook lo que es el ojos y boca que es hay san mouth y luego ya dar pausa voy a seleccionar el face tracker para ir al lado derecho y agregar texture extracción que será la extracción de textura de este rostro porque cuando yo estoy ubicando la boca quiero que también digamos aparezca acá el rostro con la textura entonces para eso después de haber creado el face structure voy al face mesh y a este creo un material a este material seleccionando lo aquí en la parte de assets vamos a seleccionar el face tracker vamos a pasar al tipo shader type a flat para que me quede tal cual con la textura como como debería ser vamos a agregar otro face mesh solo para agregarle otro material entonces aquí me aparece ya digamos estos dos que están a digamos el efecto en crudo el material en crudo que será gris vamos a seleccionar el siguiente material que es el que le acaba de agregar ese face mesh y le vamos a agregar solo esto el retouch simplemente es como para darle ese estético de que quede suave el rostro cuando ya empecemos a hacer con el diseño de la boca lo siguiente que va a ser agregar el modelado entonces vamos a ir en assets o directamente aquí encima de face tracker le damos clic derecho y add y van a encontrar donde dice 3d object para importarlo en este caso del test 2 le vamos a dar a abrir y él automáticamente me lo agrega a la escena pero si se dan cuenta está muy grande y me lo agrega fuera del rastreo del face tracker siempre para que el modelado sigan mis movimientos tengo que colocarlo todo lo que yo quiera que siga mis movimientos del rostro tengo que colocarlo dentro del face tracker entonces en este caso que el test 2 que es la boca lo va a arrastrar encima del face tracker para que tenga mi movimiento el siguiente paso es vamos a tener seleccionado el test 2 vamos a la propiedad de escalado que está acá arriba o con el escalado acá en la parte izquierda ustedes pueden utilizar cualquiera de los que sean y empezamos a bajar el tamaño entonces ya después de que lo bajo utilizo en la parte de arriba el manipulador de movimiento para desplazamiento y empezamos a adecuarlo a nuestro rostro más o menos lo vamos a dejar así yo solo a modificar un poco el tamaño en alto lo voy a bajar un poco hasta que quede como encajado con mi tabique si se dan cuenta digamos que queda como como alineado al a la nariz y le voy a dar play entonces ya lo tenemos en nuestro rostro pero no tiene ninguna interacción lo siguiente que vamos a hacer es agregar esa interacción como sabemos que nuestro modelado tiene huesos y quedó bien cuando yo abro mi test en este caso en lo que era él en la boca vamos a ver una parte donde dice armadura y aparece unas opciones que dice esqueletón y aquí es cuando sabemos que tiene el hueso entonces si se dan cuenta cuando yo toco me va a mostrar el pivote de cada hueso cuando yo toco el de abajo y si lo roto se van a dar cuenta que está moviendo lo que es mi boca entonces así sé que el modelado lo exporte bien y quedó funcionando porque me aparecen aquí los huesos si yo le exportó y no me salen estos esta figura quiere decir que el modelado no se exportó bien voy a los materiales a mí siempre en esos materiales de lo que es él el test 2 que la boca siempre esos materiales los dejo con el double site que a la parte derecha en sus propiedades cuando se lo agregan se dan cuenta que digamos él suele tapar en este caso él está presentando una sombra pero eso siempre dependen del modelado que ustedes tengan pues digamos va a presentar este tipo de texturas entonces lo siguiente que hacemos que vamos a seguir haciendo ya quería cuadrar la textura es la interacción de la boca para que cuando yo ahora la boca el personaje o en este caso el modelado también interactúe conmigo lo primero es agregar el face tracker lo arrojamos a nuestro editor de parche como abrió el editor de parche aquí en la parte izquierda está show high page editor si yo lo toco se desaparece y si lo toco vuelve a aparecer el face tracker le doy clic mantenido y lo arrastra cuando lo arrastro me deben aparecer estos tres cuadros el siguiente paso es agregar lo de dónde va a sacar la interacción que es mouth open entonces damos clic derecho dentro del editor de parche y escribimos mouth open y nos saca este parche conectamos face con face vamos a el siguiente yo le agrego un multiplicador porque cuando él voy a hacer la interacción de la fuerza a veces es muy baja y con el multiplicador yo puedo digamos controlar la fuerza de lo que sería mi boca entonces vamos a conectar la parte de abajo la salida de abajo que dice mouth open es a la entrada del multiply y el siguiente es un clan que va a ser un limitador que ahorita vamos a ver cuáles van a ser los valores de nuestros limitadores es decir que sólo va a llegar hasta un número específico y sólo va a llegar mínimo y un número máximo en específico así yo puedo controlar que si yo ahora más o menos la boca no va a pasar de un parámetro o de un digamos de una rotación específica luego de esto vamos a crear lo que es un pack porque un pack porque esta rotación de este hueso tiene tres ejes que es xyz entonces va a seleccionar el hueso que necesito que rote que en este caso yo sé que es el bond 01 porque ya cuando yo estuve acá no va a dar pausar al vídeo para que pueda controlar fácil si no hay cuenta entonces yo sé que ese es la rotación que necesito que se dan cuenta al lado derecho donde dice rotation en las propiedades hay sólo un parámetro que se mueve que es el de x así sé cuál va a ser digamos el parámetro mínimo que digamos lo va a dejar con la boca totalmente cerrada que nos damos cuenta que sería 0 88 entonces lo pongo aquí en mínimo y el máximo va a ser pues hasta donde yo quiera que abra mi boca que en este caso digamos vamos a decir que es esta que sería 125 entonces tenemos el mínimo y tenemos el máximo yo por lo general borro todos son números decimales para que podamos ver fácilmente él lo que es la los números aquí en el eje 7 tiene una rotación de 0001 lo vamos a dejar todo en cero y conectamos el único valor que necesitamos modificar que cuál es en este caso es el x entonces el clan va a conectarse al pack de arriba eso siempre viene digamos él lo representa como el primeros x el segundo y el tercero z igual como lo vemos aquí en la parte de las opciones de las transiciones transformaciones siempre va x y z entonces ese es el orden luego vamos a ir aquí a la derecha teniendo seleccionado el bond vamos a seleccionar donde dice rotation o rotación hay una flechita esa flecha se pone azul cuando yo le pongo el mouse encima si le doy clic en lo agrega a mi editor de parche eso quiere decir que le vamos a agregar estos valores a ese editor de parche entonces ya conectando al final con rotación se van a dar cuenta que el valor inicial que él manda es 88 que es la boca cerrada y el máximo si le doy play entonces yo abro mi boca se van a dar cuenta que aquí me marca 0.000 por eso es que utilizo el multiply porque la fuerza que está haciendo en este momento o la información que está sacando es muy baja para eso yo utilizo el multiply si yo lo pongo en 80 y si se dan cuenta si yo abro la boca el valor que él manda acá es 44.52 quiere decir que es demasiado bajo y yo necesito que me llegue máximo hasta 125 para esto voy a aumentar exageradamente el multiply lo vamos a dejar en 200 para que cuando llevara la boca el digamos haga la misma pero entonces cuando yo lo tengo así para que no haga ese movimiento brusco por lo que lo tengo tan alto y multiply lo que yo hago es en la mitad de el club y el pack que creo un parche que llama exponencial smoothing entonces lo va a agregar entonces como hago simplemente el club lo conectó al input del exponencial y el output lo conectó al pack en el x que es el primero y se dan cuenta si yo abro la boca entonces el ya abre mucho más suave y digamos más estético pero usted digamos ustedes lo pueden personalizar en este caso yo lo voy a dejar como en 80 porque no quiero que sea tan lento pero sí que tenga esa interacción que sea progresivo y que se sienta natural lo va a subir un poco más lo vamos a dejar de pronto en 90 listo cuando ya lo tenemos así prácticamente ya está listo el modelado con la interacción ya después simplemente lo que ustedes pues deben hacer es en su modelado es simplemente digamos arreglado estéticamente que digamos simplemente es con con las luces le van a agregar brillos por ahí modificando digamos las luces del ambiente para simplemente modificar también el color de digamos de ese objeto y todo lo van a de cuando digamos pues ya a lo que ustedes necesiten al final la idea es tener ya un modelado que tiene interacción con los huesos pero además de eso también con lo que es el rastreo de rostro del cual sacamos lo que es el movimiento de la boca entonces este es el digamos así es como nosotros hacemos muchos diseños en los que digamos tenemos personajes que abren la boca que los hemos esculpido los hemos modelado si quieren ir un poco más profundo a aplicar estos huesos también en otros objetos en nuestra página de n.com.com ahí pueden encontrar un curso en que va específicamente a interacciones de huesos para que si yo mueva la cabeza también estos digamos tengan una interacción van a encontrar también tutoriales ahí en la página en donde dice cursos y tutoriales para que si quieren ver más cosas ahí pueden digamos mirar con NASA vamos a estar subiendo más videos para que entonces se suscriban no se olviden de darle la campanita para que cada vez que subamos pues digamos puedan ver los videos y puedan aprender nuevas técnicas y digamos como tips que vamos a encontrar cada 100 cada vez que hacemos un efecto digamos de realidad aumentada no haciendo más entonces nos vemos en el próximo video esperamos que sea pronto y cualquier pregunta en la parte de abajo pueden escribirnos si las digamos si podemos ayudarles y sabemos cómo solucionarlo entonces les comentamos y entonces esperamos verlos pronto nos estamos hablando vamos a ver